Falso funeral. Irene y Connie solían visitar a Adrián en la biblioteca por dos razones principales. O lo esperaban para salir a cenar, o había pasado algo serio. Tres años de conocerse y uno de vivir juntos eran suficientes para entenderse con un lenguaje íntimo, más allá de las palabras. Por eso aquel viernes 22 de octubre él se puso pálido. Vio a Irene llegando agitada, traía la correa del maletín enrollada en el hombro y los tacones colgando en una mano. Se recargó sobre el escritorio en el que él actualizaba el inventario. Su ciris color marrón lo decían todo. Algo le había ocurrido a Connie. Adrián sintió un espasmo. Apagó su ordenador, quitó las llaves del gabinete y desprendió de una pila de libros nuevos una nota adhesiva con un pendiente. Llamar al plomero. Puso todo en su mochila. Por un momento creyó que, mientras Connie dormía para recuperarse del duelo por su abuelo, la casa se había inundado de aquella agua estancada, que no sabían dónde se localizaba, pero era la supuesta causa del olor que llevaban días percibiendo. Dicho hedor como apescado había empezado a esparcirse hasta sus habitaciones, obligándolos a dormir con las ventanas abiertas. De pronto se sintió culpable por no cumplir con eso, pero no era el caso. Irene tenía una preocupación distinta. Revisaba su móvil sin parar, por si Connie llamaba de nuevo. Él cerró con llave la biblioteca y caminaron deprisa por las losas de concreto que atravesaban los terrenos de la universidad. Desiertos esa tarde. Árboles de copas anchas repartían sus sombras mientras el sol se ponía. Connie esperaba sentada en la orilla de una jardinera enorme. Su silueta menuda se distinguía de lejos. Iba en pijama. El cabello le caía en la cara como una cascada negra. Jugaba ansiosa con las manos. Al lado suyo había una caja de cartón sellada con el logotipo de una empresa de paquetería. Le abarcaba el largo de los antebrazos. Cuando ellos se sentaron a los costados, ella la agarró y se la puso en el regazo. Pensé que seguías descansando, amiga. ¿Qué pasa? Preguntó él. Connie sollozó, negando con la cabeza. Puso un dedo sobre el nombre del destinatario. Se acercaron a leer y la etiqueta los dejó boquiabiertos. La dirección era donde vivían, y quien recibiría el paquete era el abuelo de Connie, Guillermo Saenz Mori. La chica se restregó la cara, desbordada por una paranoia inaudita. Apenas al terminar la universidad se habían mudado con sus amigos a esa pequeña casa, tan común y corriente, en una ubicación tan aleatoria que quedaba a veinte minutos a pie. Se preguntaron por qué tuvo que llegar ese paquete al sitio exacto donde ellos vivían. Adrián revisó la caja. No había remitente ni fecha de envío. Los únicos datos claros eran el destino y el receptor. Se quedaron volteando la caja en busca de otra señal que sirviera, hasta que la única opción fue abrirla. Algo resbalaba adentro de un extremo a otro. Connie puso las manos para recibirla y él le prestó su copia de las llaves. Los dientes metálicos desgarraron la cinta de empaque. Una de las solapas se abrió. Debajo yacía una hoja de opalina que tenía caracteres trazados con un pincel. —Es japonés. Usaré la aplicación para traducirlo con la cámara —sugirió Irene. Tampos se apartaron un poco y su móvil les dio el mensaje en español. —La herencia máxima es el conocimiento. He encontrado al dios. —Nueve años después, lo único que sé de él es esto —murmuró Connie y abrió la caja por completo. Un olor a carne fresca le llegó a la nariz. Dos dedos se le llenaron de sangre y los miró con extrañeza. El contenido era una bolsa transparente con un cerebro humano. —¡Suelta eso! ¡Es de verdad! —gritó Irene. Adrián le quitó la caja de las piernas y corrió al contenedor de basura más cercano. La sangre traspasaba la base y chorreaba sobre el concreto. Se quedó un instante mirando el órgano con morbo y horror, consciente de que no apestaba y, por tanto, había abandonado el cuerpo recientemente. La chica entró en un ataque de risa al verse las rodillas manchadas de rojo. Carcajadas interminables que Irene intentó calmar sin éxito. —Ya me puse nerviosa, amigo. Por favor, llévala contigo. Los alcanzo. Iré a la panadería y por leche. Algo dulce nos sentará bien. Adrián asintió y se llevó a Connie abrazada por los hombros. Al llegar, la recostó en el sofá y la envolvió con una cobija. El hedor se había vuelto insoportable, sobre todo en el pasillo. Sacó su móvil y le marcó al plumero. —¡Demonios! ¿De dónde viene esa peste? —dijo arrugando la nariz y le contestaron del otro lado. Iría el sábado temprano para buscar la fuente del problema. Esa noche vieron series hasta quedarse dormidos. La semana anterior, el 15 de octubre, Connie llegó inquieta. Se reunieron en el comedor para escuchar lo que tenía que decir. La abuela había organizado un funeral falso para su esposo. Le dijo por teléfono que ya estaba cansada de buscar, de esperarlo, y ella como nieta no pudo cuestionarla. Lo más seguro era su fallecimiento. Guillermo Sáenz Mori viajó en 2012 para visitar a sus hermanos en el asentamiento rural donde había crecido, y solo se reportó por llamada los dos primeros meses. A partir de entonces se dejó de saber de él, cortándose la comunicación. Lo declararon desaparecido. Los sobrinos mayores, tíos de Connie, ahorraron para los boletos de avión y fueron a buscarlo personalmente. Preguntando en la comunidad notaron la extraña relación que tenía la gente con esa familia. Las vecinas que se asomaban desde sus puertas para cotillear se escondían y arrastraban un mueble para bloquear la entrada. Con las mínimas pistas que recibieron y la ayuda de Google Earth llegaron a una casa destartalada y con la fachada llena de musgo. Tras rodearla concluyeron que estaba inhabitable. No tenían nada más que hacer ahí. Cuando regresaron, los demás solo esperaban confirmarlo. Guillermo se había borrado del mundo sin dejar rastro. Sin embargo, empezaron a presentarse entre los familiares indicios de que seguía con vida. Las tías escuchaban su tos que venía de la sala. La fruta del refrigerador aparecía mordida. Sus zapatos aparecían en el recibidor. La abuela insistió de todos modos en llevar a cabo la ceremonia. Si no iba a volver a verlo con sus propios ojos, lo mejor era darlo por muerto. Connie les pidió que la acompañaran. Fue la misma tarde del 15. No había una sola cara triste. Aunque las creencias de Guillermo eran distintas, se ofreció una misa católica en su nombre. Nadie subió para decir algunas palabras, porque ni lo conocían suficiente ni había sido tan relevante para sus vidas. Ella más bien se fue intrigada y se lo hizo saber a sus amigos cuando volvieron a casa. Sentía que, de algún modo, había sido cercana a su abuelo. El plomero revisó toda la instalación y no encontró defectos. Sin embargo, hubieron que ponerse a charlar afuera para decirlo. El olor era tan potente que a veces había que privarse de respirar. Otra opción que había, les dijo, era excavar para ver si había algún tipo de burbuja subterránea o un estancamiento de agua. Pero eso era un servicio caro. Los tres resoplaron y, por el momento, le pagaron por el diagnóstico. Ese fue el último día que vieron a Connie en sus cinco sentidos. Jamás se recuperaría de lo que pasó esa noche. Alrededor de las dos de la mañana, Irene y Adrián despertaron por un ruido desagradable. Alguien tenía arcadas, pero a la vez comía sin parar como en un atracón. Sintieron la sangre correrles con pesadez por el cuerpo, pero se levantaron para atravesar el pasillo en penumbra. Su amiga no dormía con ellos. Siguieron el hilo de aquel sonido repulsivo. Sus miradas se conectaron en la negrura para decirse, Connie está en su cuarto. y abrieron la puerta poco a poco. Se recortaba la silueta de la chica, desnuda y en cuclillas ante la ventana. Devoraba con sufrimiento, embarrándose la cara con lo que se llevaba a la boca. Su cuerpo quería impedírselo, pero le era imposible devolver. Olía asqueroso. —¡Conny! ¿Estás bien? —dijo Irene al poner un pie adentro. Adrián encendió la luz. Ella volteó con otra arcada. Tenía la cara llena de sangre mientras masticaba un trozo gris colgantes de la comisura de los labios. Le resbalaban lágrimas de asco por las mejillas. Sus ojos estaban inundados de un rojo infernal. De alguna manera, la caja con el cerebro había aparecido ahí, intacta, para ella. Se levantó en silencio como una bestia vigilante y caminó erguida hacia la pared del pasillo, cruzándola como si se sumergiera en un charco. —Debemos ir por ella —se dijeron— y tomaron aire para seguirla. Del otro lado había un mundo sin horizonte, de entorno negro y nubes cobrisas que iluminaban como soles moribundos. El suelo era puro lodo y a pocos pasos había un pantano. Vapores verdes brotaban de ahí. —¡Es el mismo olor! —coincidieron. Connie estaba postrada en la orilla, con el agua al nivel de los tobillos. De pronto, un murmullo de agua empezó a oírse. A lo lejos se veía un caparazón de tortuga que se acercaba. Este se detenía ominoso y, segundos después, brotaba un hombre de baja estatura, sin la mitad superior de la cabeza, como si fuera cortada de tajo desde la frente y quedara un cuenco lleno de agua de pantano. —¡He leído sobre ellos! —decían los ojos abiertos de Adrián. Pero el encuentro terminaba ahí. Pensaban que la criatura se había llevado a su amiga. Esa pesadilla ocurrió tantas veces que perdieron la cuenta. Encontraban a Connie sentada sobre la cama, mirando hacia la nada, y la dejaban descansar. Iban directo a cambiarse los calcetines llenos de lodo. Era todo tan real, pero fuera de eso no podían comprobar nada. La pared del pasillo seguía inamovible, como siempre. Irene le preguntó a Adrián a qué se refería cuando decía, —¡He leído sobre ellos! Y una tarde de domingo fueron a la universidad para encerrarse y leer un libro de mitología japonesa que acababa de llegar. Después de horas de tomar notas, concluyeron que con una reverencia iba a bastar, y no les haría daño. Una noche dejaron de reconocer a su amiga. Lo de la puerta cerrándose, lo despertó. Irene se levantó del sofá y vio por la ventana a Connie, que caminaba por la acera. Eso era algo nuevo. Nunca salía a esas horas. Cuando estaba a punto de llamarla, sintió la mano de Adrián en la boca. —¿Hueles eso? —susurró. Ella inhaló varias veces pensativa. —¡El olor fétido se ha ido! ¡Aquí viene! Connie había entrado a la fuerza a la casa de una vecina y volvía con un pepino en la mano. Dio otro portazo y hubo de pronto un fuerte mordisco. Los amigos se encogieron de terror bajo la codija. Ella se quedó de pie atrás del sofá y dijo. —¿Dónde están mis modales? ¿Quieren? Lo paseó por encima de sus cabezas. Sabía que estaban despiertos. Rodeó el perímetro del sofá, regodeándose en la oscuridad. Los amigos ya sabían qué hacer. Despacio se pusieron de pie ante ella. La miraron callados por un instante y, con gran determinación, hicieron una reverencia doble tan pronunciada que sus frentes quedaron a la altura de sus rodillas. Se quedaron así un momento. Alcanzaban a ver sus pies y el pepino que se le había resbalado de las manos, rodando hacia ellos. Levantaron la vista y recuperaron la postura erguida. Ella obedeció una dignidad ancestral e imitó lo mejor que pudo esa reverencia. Irene y Adrián vieron cómo la alfombra se mojó de sangre. El cerebro cayó con la mitad superior de la cabeza, desprendida como la tapa de una urna siniestra. Fin El relato Falso Funeral es mi participación en la antología internacional Horror Boutique, cuyo enlace para descarga gratis te dejo en la descripción. Como amante del terror, además de recomendártela tanto, es mi invitación a que conozcas algunas amistades escritoras, talentos emergentes que merecen ser leídos. Muchas gracias por escucharlo hasta el final. Para apoyar este video, basta con tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuándo vienen los próximos. Yo soy Víctor C. Frías. Nos escuchamos en la próxima.